Vale Tengo Cola que hago gente Perfecto Vamos a ver Un poco más duro Espera, ¿pa' dónde voy? Vale, sí Vale, vale, vale Vale, vale Vale Eso te iba a decir yo, digo, si no tengo más. Vale, espérate, de hecho tengo que bajar por esta escalera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver, podemos... ¿Hay alguna escopeta decente aquí? No, 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 no. No, 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 no Vale, vamos a ver Para acá 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 Para acá